Hola a todos, yo soy Enrique Vicentini, director de Risk Operations en PAYO para Latinoamérica, y me gustaría invitar a todos para que se junten a la próxima semana de seguridad digital que se pasa entre 22 y 26 de noviembre. Me uno a esta iniciativa con una recomendación de seguridad, que siempre prefieren comercios y pasarelas que tengan certificación. Es una manera de garantizar que sus datos están siendo tratados de manera segura. Los invito a conocer más en Hashtag UnidosContraElFraude.